El libro trata sobre las condicionalidades de las políticas sociales, en este caso en particular profundizo el análisis de la Asignación Universal por Hijo y sus condicionalidades en salud y educación. Son estos requisitos que se les pide a las familias a cambio de recibir el beneficio, la asistencia escolar y la vacunación y los controles médicos de sus hijos. Eso es lo que analizo en San Juan. Estas investigaciones se han hecho en otras provincias como en Córdoba, Buenos Aires, así que es interesante poder comparar los resultados. La recolección de datos la hice durante el año 2013-2014 y parte del 2015 y tomé tres departamentos, familias de Rivadavia, de aquí, de la Villa Rodríguez Pinto, de la Villa San Damián en Rawson y de la Villa Cabecera de Sarmiento. De ahí tomo las entrevistas a beneficiarias, la mayoría han sido mujeres, todas han sido mujeres, y a los agentes del Estado de Salud y Educación que están vinculados a las condicionalidades. Si bien es una tesis doctoral, es producto también de muchos avances y de trabajo de campo hecho con el equipo, paralelamente. Después yo hago un análisis teórico en particular, que profundizo de manera individual, pero el trabajo de recolección y el trabajo de profundizar en la Asignación Universal o en otras políticas de transferencia de ingresos de América Latina es un trabajo que venimos haciendo en el equipo del Instituto. Para mí es un placer estar en la presentación del libro de Laura porque el libro de Laura toca un tema central de la política social argentina que es la Asignación Universal, y dentro de la Asignación Universal toca otro campo también central que es el campo de las exigencias que los gobiernos le hacen a las familias de cumplir con controles de salud y de educación. Y el libro de Laura presenta muchos matices, presenta visiones que no son totalizadoras ni simplistas sobre un tema que tiene tanta controversia, que tiene que ver con quienes son merecedores y quienes no son merecedores de la política social. Y es una discusión tan vigente en la Argentina, y es muy importante que sobre un tema como la Asignación Universal haya también estudios a nivel provincial.